Bienvenidos a nuestro segmento de Bienes, Raíces y Más. Hoy le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y estaremos hablando básicamente de la importancia de ser calificado y evaluado para la compra de una casa. En el día de hoy, mi compañera Mercedes Peralta nos estará hablando un poco sobre eso, de los pasos que son importantes para tener en cuenta en el momento de calificarse para una propiedad. Buenas tardes, mi nombre es Soyla Peralta. Estoy de nuevo con ustedes para traerles más información en lo referente a la compra de una casa. También les vamos a hablar un poquito de lo que es parte de la venta, aquellos que están vendiendo. Los puntos más importantes, como le había dicho en el segmento anterior, cuando va a comprar una casa es la parte financiera. Esto es lo número uno. Es lo primero que deben tomar en cuenta antes de salir a buscar una propiedad. En el momento que ya tiene la propiedad vista que le gusta, ya prácticamente proceder a hacer un contrato o hacer una oferta. Pero la parte financiera es la parte vital. No podemos, bajo ninguna circunstancia, pueden salir a poner una oferta en una propiedad donde todavía no sabe hasta qué punto ustedes pueden llegar. ¿Qué es lo más que pueden pagar por la propiedad? La propiedad, su agente de bienes y raíces lo va a orientar en cuanto al precio. Normalmente se le ayuda para determinar qué oferta ustedes pueden dar por una propiedad. Pero ya teniendo en cuenta que ese número que se haya escogido, que el banco le haya dado como referencia, no sobrepasarlo. Bueno, la gente le ayudaría en cuanto al momento que usted va a hacer una oferta. Está seguro que está dentro de esos números, que no se vaya a pasar. Y también para asegurarse que la propiedad, la oferta que usted va a dar en su propiedad, sea correcta dentro del mercado. Usted va a estar bien asesorado en el momento que va a tomar esa decisión. Y entre su realtor y ustedes pueden determinar qué oferta pueden dar por la propiedad, como le dije anteriormente, basado en la pre-cualificación que hayan obtenido por el banco. Yo creo que ese es un punto muy importante en el cual nosotros recomendamos a nuestros televidentes a que en el momento que ya ustedes estén considerando las posibilidades de comprar, se sientan en la casa y analicen básicamente cuál es su presupuesto. De manera que a través de ese análisis ustedes pueden tener una idea de cuál sería el costo, cuántos son los gastos fijos que tienen, cuáles son las responsabilidades que vienen con la compra de la casa. De manera que puedan tener ya una idea más centrada de cuál sería el presupuesto que ustedes puedan manejar. Entendemos que eso es un detalle que ayuda mucho a las parejas o a las personas que compren bienes y raíces, porque en ese estudio ustedes pueden darse cuenta en qué área pueden básicamente hacer algún recorte o mejorar su gasto. Para cualquier pregunta o inquietud que tengas, nos puede contactar a los números y a la dirección que aparece en pantalla y de manera que podamos ayudarlo en lo que ustedes necesiten. Igual nos pueden contactar en cualquier tiempo o momento, será hasta la próxima.